Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes, el día de hoy tenemos unas noticias interesantes. Sí, los fans de Microsoft con su consola de Xbox están molestos con esta empresa a causa del título Baldur Games 3, sí, el ganador del GOTY. También veremos una noticia increíble con el famoso título de Resident Evil 2, el cual ha obtenido una versión muy especial denominada Resident Evil 2 en primera persona, muy atento. También veremos una obra de arte, sí, Metroid 1, porteado para la Super Nintendo, el cual está completamente espectacular. Y para terminar señores, te presentaré el nuevo emulador Dolphin 2.0 VVBI, que es una bifurcación del emulador Dolphin MMJR 2.0, así que muy atento. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, consigo un Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Ok señores, ¿qué ocurre con el título de Baldur Games 3? Literalmente los fans de Microsoft están molestos con Xbox, presta muchísima atención. Sí, como puedes ver aquí, la consola de Xbox específicamente está arruinando la experiencia de jugar el título Baldur's Gate 3 a causa del siguiente problema. Y esto ocurre tanto en su consola de Xbox Series X y Series S. Escucha muy bien. Contra todo pronóstico, el estudio denominado Larian cumplió con su palabra de lanzar el título Baldur's Gate 3 para Xbox Series X y S. Desafortunadamente la experiencia del GOTY 2023 no ha sido lo esperado en la consola de Xbox, ya que presenta problemas. Desde inicios de diciembre hay problemas a la hora de guardar los archivos, pues esto ocasiona que dichas partidas se borren sin ningún motivo aparente. Como ustedes saben muy bien, estamos hablando de un juego RPG. Literalmente son juegos muy pero muy complejos y muy largos. Tienen una historia muy extensa. Y esto frustra a los gamers, ya que imagínate que estén jugando 20, 30 horas y que de la nada su partida se haya borrado por completo. Esto ha ocasionado la ira de los fans. Y esta es la cuestión que aquí existe un problema muy grave, ya que Xbox prometió arreglar este problema con un parche. Pero, ¿qué ocurrió tiempo después? Lo que ocurre es que Xbox el 11 de diciembre del año pasado lanzó dicho parche. Pero ¿saben qué ocurrió? Bueno, lamentablemente no corrigió nada. O sea, el problema sigue ahí, persiste y la gente sigue sufriendo con ese problema de perder sus partidas con su juego de Baldur's Gate. Bueno chicos, aquí esto no se puede justificar por ningún lado. Sinceramente es una verdadera pena. Yo personalmente espero que Microsoft encuentre una solución y que los jugadores de esta empresa pues terminen satisfechos con los resultados. En fin, una noticia triste que espero que tenga un final feliz. Ahora que ya lo saben, continuamos con más información. Ok señores, les presento algo completamente innovador. Sí, el título de Resident Evil 2, el clásico de toda la vida que salió para PlayStation 1, pero en primera persona y con gráficos completamente 3D. Mira muy bien. Sí, como puedes ver este juego es simplemente increíble. Te da una experiencia singular, diferente a lo que estamos acostumbrados con el juego original. La verdad, tengo que darte una noticia importante. Escucha muy bien. Este juego antes solamente era una pequeña demo. Solamente se podía jugar aproximadamente 15 minutos. Actualmente está casi una etapa ya de finalizar. Y la verdad, puedes jugar más de la mitad de título de esta manera, en primera persona. Y esto te otorga por supuesto una experiencia brutal, ya que es una experiencia nueva, interesante y a la vez terrorífica. Si te agrada este título o te llamó la atención, pues amigo mío te voy a dejar toda la información de este Resident Evil en el primer comentario. Para que tú puedas experimentar esta experiencia en tu computadora. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. ¿Y qué pasa con Metroid chicos? Sí, se creó un port para la Super Nintendo. Y es simplemente alucinante. Literalmente es calcado a la versión original, pero tiene algo especial este título. Aparte de haber mejorado y suavizado las texturas, para que se vea de una manera mucho más interesante podría llamarlo. Pues este juego tiene un sonido remasterizado. Efectos, audio, es simplemente espectacular hermano. Cuando tú estés jugando este juego, vas a darte cuenta inmediatamente la diferencia del audio original con este audio. Esta música de fondo, estos efectos, se podría considerar una obra de arte o una obra maestra. Y esto hace que este título gane una mayor atracción para el gamer. Especialmente si eres un fan de la saga. Sinceramente considero que han hecho un trabajo brutal, soberbio y espectacular. Y si tú eres fan de Metroid, este título hermano tiene que estar en tu colección. Ya que considero que vale la pena darle una chance y una oportunidad. Y por qué no, volver a revivir aquella época de la NES con este primer juego de la saga. En fin, un juegazo que quería recomendar a todos ustedes. Ahora que ya lo saben, continuamos con más información. Ok chicos, ahora sí llegó el momento de la verdad. Como ustedes saben muy bien, este emulador literalmente, casi ningún creador de contenido de emulación lo ha tocado. Y el día de hoy yo voy a tocar este tema, porque me parece muy importante. Te presento el emulador Dolphin MMJR 2.0 VVBI. Ahora te voy a meter en contexto para que entiendas de qué se trata. El creador de este emulador nos menciona que este emulador tiene un objetivo. Sí, mejorar la bifurcación original. Mejor dicho, el emulador Dolphin MMJR 2.0 que todos conocemos. Bueno, nos menciona que esta bifurcación denominado VVBI es compatible con esta versión. Y por supuesto, utiliza una carpeta separada de la versión original. Pero también tiene ciertas ventajas, ya que almacena internamente los mismos archivos en la misma carpeta. Y también nos menciona que esta bifurcación mantiene intactos los datos originales del Dolphin MMJR 2.0. Y también es compatible con las partidas guardadas, tanto como de la versión 2.0, como de la versión oficial de Dolphin. La verdad, eso ya para mí es increíble, es alucinante. Porque vas a poder disfrutar tus juegos sin perder tus partidas. Y eso para mí ya es algo genial, sinceramente. El detalle es que el emulador tiene como objetivo optimizar el sistema, mejorar el rendimiento y ganar mayor fotogramas y velocidad. Y por eso el día de hoy te voy a compartir información acerca de este emulador. ¿Y quieren saber por qué, chicos? Porque se actualizó después de un año. En fin, una noticia increíble que quería compartir con todos ustedes. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, colega. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. ¿Qué novedades trae esta versión 2.2? El cual ha dejado sorprendido a muchos fans del emulador Dolphin modificado. Presta mucha atención. Dice lo siguiente. Creo que finalmente es hora de dejar de hacer retoques y finalmente lanzar esta nueva versión. Así que aquí va. Esta es la versión 2.2. El cual trae las siguientes novedades. Las bibliotecas de Android han sido completamente actualizadas. El código Byte de Java 11 ahora está habilitado en este proyecto. Se hizo limpieza y refactorización de código. Mejor dicho, señores. Limpiaron el código y esto debería haber mejorado en el rendimiento en el emulador. Correcciones menores de GIG ART64. Ahora los frames están más expuestos en el menú de configuración rápida. Se corrigieron los mensajes OCD mal configurados. También se solucionó un error de aceleración que hacía que los juegos ejecutaran a una velocidad súper rápida después del estado de guardado. Se eliminó el autodater de la interfaz de usuario. No funcionaba de todos modos, así que fue quitado. Se agregó una nueva opción para forzar el filtrado de textura lineal en la configuración de Android. Se agregó un sombreador post-procesamiento milenial nítido. Ahora se incorporó sombreadores de escala enteros al sistema. Se ha implementado caché de datos PPC. Se implementó CPU Vertex Kulin. Esto sirve para corregir ciertos problemas con títulos como Metroid Prime y Twinless Princess. O sea, hablo de Legend of Zelda. Compatibilidad con Skinlanders Portal. O sea, mejor dicho, con los títulos de esta saga. Y cambios menores. En conclusión, chicos. Para terminar con todo esto. Sí, el emulador literalmente ha ganado mayor rendimiento y estabilidad. Si quieres probar esta versión, colega, lo voy a dejar en el primer comentario. Ahí vas a poder, ¿ok? Testear por ti mismo este nuevo sistema o emulador. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. En fin, señores. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos José Comedriculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.